Contextos. La voz de los protagonistas. Y recibimos en el estudio a Claudio Alberto Escobedo Hernández, él le pertenece al movimiento magisterial. Claudio Alberto, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, buenos días, licenciado Juan. Y bueno, pues, para conocer su opinión sobre el retiro del pago a los comisionados del sindicato de maestros, y sobre todo, ¿Cuáles serán sus repercusiones? Principalmente en el terreno del de la educación. Y también al interior del gremio, ¿Verdad? Así es. Este, antes de dar mi opinión o o la respuesta a la pregunta, me gustaría este, dar algunos datos para contextualizar esta esta situación. Miren, en el presupuesto de egresos de la federación en el dos mil quince, la CEP destinó la cantidad de trescientos treinta mil trescientos veinticinco millones de pesos para cubrir la nómina magisterial, que asciende a un millón doscientos mil plazas de maestros, a través del fondo de aportaciones para la nómina educativa, el famoso FON. De esta inmensa cantidad de dinero, el CENTE se queda con el uno por ciento del salario por plaza, por concepto de cuotas sindicales, vía nómina. Estamos hablando de aproximadamente tres mil trescientos millones de pesos anuales, o doscientos setenta y cinco millones de pesos mensuales que el CENTE recibe del gobierno y que maneja de manera discrecional. No rinde cuentas a nadie de los trabajadores, a menos a título personal, yo tengo dieciocho años cotizando con cuotas sindicales al sindicato y nunca he recibido ni un informe financiero respecto a este monto, ¿sí? No conforme con esto, esto es importantísimo, la SEP, en complicidad con el CENTE, estuvieron pagando por años la nómina de treinta y nueve mil trabajadores entre comisionados sindicales, entre comisionados electorales, entre aviadores y maestros fantasmas, pagos irregulares que detectó un estudio en el dos mil trece, dos mil catorce, el estudio fue elaborado por la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior. Estamos hablando, licenciado, de cerca de dos mil millones de pesos que se estuvieron pagando de manera terriblemente irresponsable, un daño al erario público sin precedentes, los impuestos de ustedes, los impuestos míos, los impuestos de los ciudadanos, fueron malgastados por el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública, y por los líderes del CENTE, más no por los trabajadores de la educación, que eso quede que quede bien claro, ¿Sí? Por eso, antes de dar mi opinión, sí me gustaría hacer dos precisiones. Primero, tenemos que cuestionar y sancionar a los gobiernos tanto del PRI como del PAN, que por muchos años toleraron esta terrible corrupción, y dos, decirle a la sociedad a manera de denuncia, que esta complicidad, gobierno CENTE, se tradujo en favores recíprocos, tu gobierno, me das dinero, yo CENTE, te doy control sindical, y votos. Una ecuación simple, que duró muchos años. Que fue, de hecho, la la fórmula de Luis Echeverría, en mil novecientos setenta y tres, para entregarle prácticamente al sindicato, el control de la educación, completamente. Así es. A la respuesta de la pregunta. Sí. Yo considero el el movimiento magisterial de Coahuila, considera que sí es correcto que se quiten las comisiones sindicales. A la base trabajadora, a los maestros de a pie, no nos sirve un sindicato corrupto y entreguista. Recordemos que ellos, ese sindicato, ha avalado cada una de las nuevas disposiciones de la nueva reforma educativa, las ha aceptado unilateralmente, sin consultar a la base, es decir, a nosotros los los maestros. Con ello, estos líderes sindicales están violando el artículo diez del estatuto sindical, que dice que tenemos que velar por las condiciones económicas y laborales de los agremiados. En lugar de eso, el CENTE se ha convertido en un sindicato de servicios, se ha convertido en un sindicato que organiza fiestas y pachangas, y se ha convertido en un sindicato, hay que decirlo, que hace proselitismo a favor del PANAL y del PRI. Y esa, esa no es su función. Los maestros no estamos verdaderamente representados por este sindicato que no lucha por las garantías de los trabajadores. Lo cual data desde, desde los tiempos, desde tiempos ancestrales, cabe recordar de el primer líder sindical que estuvo, que impuso precisamente Luis Echeverría Álvarez, y que estuvo a lo largo de catorce años, estuvo desde mil novecientos setenta y tres hasta mil novecientos ochenta y ocho en como como dirigente sindical, que fue también gobernador de San Luis Potosí. Así es. Por cierto, hasta que Carlos Salinas de Gortari lo quitó, y puso el Vester Gordillo en su lugar. Así retira a Carlos Congitú varios. A Carlos Congitú exactamente, y pone a el Vester Gordillo, y los maestros no vieron, es decir, la clase magisterial no vio ninguna mejora laboral sustancial, como si la vieron los propios líderes sindicales, digo, la riqueza excesiva de del Vester Gordillo es proverbial, y el hecho de que esté en la cárcel, pues es una venganza política más que un acto de justicia. Pero en este sentido, maestro, se sabe ya que habrá un ahorro de mil millones de pesos para que por estos profesores comisionados al sindicato, que ya no les va a pagar, ya no se va a pagar con dinero del erario. Sin embargo, se tiene algún dato de los profesores comisionados en los gobiernos a nivel municipal, estatal, e incluso federal, que están realizando labores burocráticas y que no están en las aulas recibiendo dinero de la Secretaría de Educación Pública de la nómina magisterial. Así, así es, mira, este, hay un grave problema de transparencia. Te cito el caso de aquí de Coahuila. Dentro de la Secretaría del portal de la Secretaría de Educación de Coahuila, este, cada trimestre suben, este, los datos de la nómina. El problema es que cada trimestre van cambiando los datos, y así es muy difícil percatarse o identificar aquellos maestros que son comisionados. Solamente sabemos que efectivamente hay un número determinado de maestros comisionados, aproximadamente 140 a la sección 35, ¿sí? Pero no sabemos aquellos que están comisionados en cuestiones administrativas dentro de la SEP, o en cuestiones administrativas dentro de las funciones de gobierno. Es muy variable cuando suben los datos al portal de la SEDU, hay periodistas de aquí de la región que han tratado de de rastrear los datos, pero se les dificulta, nos han dado esa información, porque un trimestre suben unos datos, otro trimestre otro, y así es muy complicado darle seguimiento, ¿sí? Sí, porque se han dado casos, incluso de presidentes municipales, que anteriormente habían tenido otros cargos públicos, y que a lo largo de veinte, veinticinco años, jamás se habían parado en un aula, y seguían recibiendo su sueldo del magisterio, su sueldo de la SEP, pero aparte recibiendo su sueldo como funcionarios públicos. Incluso se da el caso de quien recibía hasta tres o cuatro sueldos por profesores que tenían hasta dos o tres plazas, más aparte su cargo público, y recibían los cuatro sueldos. De hecho, Vanguardia realizó un reportaje muy interesante hace un par de años sobre los líderes sindicales de aquí de Coahuila, que se enriquecieron de una manera criminal con las cuotas de los trabajadores y las prebendas del gobierno. Así es. Mire, nosotros le hemos dicho a a los maestros, estamos este tratando de de construir conciencia con ellos, de que como sindicato podemos ser un sindicato autónomo, sin necesidad de que nos compren con las comisiones sindicales. Hay aproximadamente cincuenta y seis secciones sindicales en todo el país. Si comisionamos, vamos a hacer un un supuesto, un ejercicio, si comisionamos a cien maestros por cada sección, estamos hablando de un universo de cinco mil seiscientos maestros que se dedicarían específicamente a hacer trabajo de gestoría y defensa laboral. Cinco mil seiscientos maestros, si les asignamos un salario promedio de dos o mil mensuales, que es un poquito más de una plaza de maestros, estaríamos hablando de una inversión de sesenta y siete millones, este, de manera mensual. Si tenemos un presupuesto de cuotas sindicales de doscientos setenta y cinco millones, todavía nos sobran dos cientos millones, es decir, no es necesario que el gobierno, a través del erario público, a través del presupuesto público, nos asigne comisionados. El mismo sindicato es acto suficiente con las cuotas, el problema es que le dan otro giro, le dan otra dirección a ese presupuesto, ¿sí? Claro. No tenemos un sindicato transparente, no tenemos un sindicato honesto, no tenemos un sindicato con líderes, con mística de servicio, por eso hay muchas dificultades en torno a la transparencia. Ahora, ¿qué tanto debilitó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el encarcelamiento del Baster Gordillo? El problema del Baster es de que ella, de alguna manera, tenía un control férreo de cada una de las secciones sindicales y de cada uno de los trabajadores, es decir, con este dinero que en lugar de utilizarlo para pagar las comisiones sindicales, lo utilizaron durante muchos años para fiestas, para regalos, para convivios, y de esta manera tener este control de los maestros. Eso inevitablemente es difícil de superar, por eso hay que seguir trabajando con con los maestros, sí, pero me gustaría hacer una una aportación que 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 creo que es conveniente en este momento. Nos preocupa el retiro de comisiones, no es que estemos avalando las comisiones, nos preocupa porque si ahorita que el gobierno tiene como aliado durante muchos años al CENTE, le retiró las comisiones, no vaya a ser que el día de mañana vaya a querer desaparecer al sindicato. Por eso es importante que nosotros, la base trabajadora, empecemos a cuidar este sindicato, pero debe ser un sindicato que se transforme, un sindicato que busque la transparencia, un sindicato más puro y más auténtico, de tal manera que no tener, no repetir los errores del pasado. Professor, buenos días. Ah, buenos días. En ese sentido, me me gustaría tener su opinión respecto a lo que implica regresar a la centralización de la nómina, porque finalmente haber depositado esto, este poder en los estados, en un momento se se argumentaba, pues, finalmente quitar poder a nivel federal para que fueran las propias entidades quienes, entendiendo las realidades locales, pudieran tener la nómina. Regresar a la centralización, ¿qué lecturas puede tener en términos de la negociación de poder que tiene el sindicato con el gobierno federal en este caso? Buenos días, licenciada Diana. Aquí hay un serio problema, que nosotros como movimiento magisterial hemos, este, nos hemos percatado. Es decir, cuando se da la centralización nuevamente de del gobierno federal, sobre todo lo que tiene que ver con el la cuestión educativa, fomenta de alguna manera políticas de imposición, prácticas autoritarias, y lo estamos viendo. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo. Lo estamos viendo con la reforma educativa, es decir, es una reforma educativa que de alguna manera tiene muchos errores, lo vimos en el Congreso Nacional de Investigación Educativa en el mes de noviembre, la gran mayoría de los investigadores que se reunieron en la ciudad de Chihuahua, le hicieron ver a Silvia Melk, el presidenta del INE, que la reforma tenía muchas incoinsistencias, sin embargo, ella hizo oídos sordos, y el secretario Nuño le dio el espaldarazo y la reforma continúa. Es decir, cuando se centraliza el poder en la Secretaría de Educación Pública, se presta para hacer acciones de autoritarismo sin escuchar las voces de los trabajadores. ¿Qué inconsistencias fueron las principales que ustedes detectaron? Sencillo, el secretario Nuño le está vendiendo a la sociedad mexicana que a través del examen se van a lograr ubicar los mejores maestros. Lo que no le dice a la sociedad mexicana es que la elaboración de estos exámenes la está llevando a cabo un instituto privado, que es el Ceneval, y el Ceneval no tiene dentro de sus trabajadores especialistas pedagógicos en el diseño de instrumentos de evaluación, por lo tanto, es un instrumento de evaluación que carece de los argumentos teóricos pedagógicos para seleccionar a los mejores docentes. Además, es un examen que no valora la experiencia docente, no valora la creatividad del maestro, no valora la innovación educativa, elementos fundamentales en la formación de los nuevos ciudadanos. Pero entonces, ¿quién tendría que diseñar y aplicar los exámenes de evaluación? Aquí hay un problema, dentro de la ley, dentro de la constitución, se le asignó al INE la facultad de la evaluación de los maestros, y él a su vez facultó, o le pagó al al Ceneval, la elaboración de los exámenes. Ahí hay una contradicción terrible. Nosotros, como movimiento magisterial, como expresiones disidentes, que estamos en contra de la reforma, pensamos que tenemos que empezar a construir grupos de académicos, grupos de intelectuales educativos, que sean los responsables de diseñar los instrumentos de evaluación pertinentes, y de esta manera, valorar todos los factores que influyen en el proceso de enseñanza, y de esta manera, seleccionar a los mejores maestros. El acto de enseñar, permítanme que lo comente, no es una tarea simple, no es una tarea sencilla, no es una tarea artesanal, es una tarea estrictamente científica, y por lo tal, se debe de buscar los mejores instrumentos y los mejores dispositivos para seleccionar al mejor personal humano para llevar a cabo esta esta difícil tarea. Profesor, entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo con esta parte que que se dice respecto a la reforma, cuyo principal éxito sería lo que tiene que ver con la administración, finalmente, del aparato educativo y magisterial en el país, con la reconfiguración de las relaciones con el sindicato, y que el gran pendiente tiene que ver, y que se espera, vendrá en otro momento en términos pedagógicos. Pues lo veo complicado. De entrada, ustedes lo han de saber, Aurelio Nuño, secretario de educación, no tiene perfil de educador. Sí. Y así como Aurelio Nuño no tiene perfil de educador, los altos funcionarios que están dentro del aparato educativo, dentro de la estructura educativa, tampoco. Lo triste es que el Instituto Nacional de Evaluación no considera las aportaciones que hace, las conclusiones a la que llegó el Congreso Nacional de Investigación Educativa, que acaba de suceder en Chihuahua en el mes de noviembre. Desdeñó cada una de las aportaciones. Así no vamos a llegar a ningún, a ningún lado. Pero ¿quién desde Jaime Torres Bodet ha tenido un perfil de maestro al frente de la CEP? Digo, Ernesto Cedillo fue titular de la CEP, vimos a Emilio Chuaifet, digo, ¿qué fue? Tuvo un cargo dentro de la CEP en el Estado de México, pero ¿quién realmente ha tenido un perfil didáctico, pedagógico, al frente de la Secretaría de Educación Pública? Lo que dicen estos señores es que yo hago el papel político, yo hago el trabajo político, y para eso tengo a mis subsecretarios, pero los subsecretarios tampoco tienen ese perfil. Tampoco tiene ese. Ese es el grave. Eso es terrible. Profesor, déjame preguntarle algo porque estoy recibiendo justo ahora, dice, hay muchos maestros que estamos haciendo labor para que la educación mejore, nada más que nadie nos tome en cuenta, siempre están criticando a los malos maestros y no a los buenos maestros que sí le dedicamos tiempo, recursos y alma a la educación. Nos están invitando a la jornada de diálogos por la educación. Usted, usted tiene conocimiento de que hay un observatorio educativo en La Laguna. Así es, el observatorio educativo de La Laguna tiene este programado hacer dos dos eventos la próxima semana. De hecho, me voy a tomar la libertad de hacer la invitación. No sé si tengan, si hay algún inconveniente. Para nada. Este, el próximo viernes veintidós de 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 enero a las tres de la tarde nos va a acompañar en el auditorio de la Universidad Iberoamericana la diputada este Araceli Damián González, que es la presidenta de seguridad social del Congreso de la Unión. Nos va a hablar en relación a este problema de pensioniste y todo lo que se tiene proyectado en el Congreso respecto a las pensiones de los trabajadores del Estado. Al mismo tiempo, se van a exponer algunos proyectos de investigación de maestros investigadores de La Laguna. El siguiente día, el sábado, este sábado veintitrés a las diez de la mañana, se inicia con la presentación de otros proyectos de investigación de compañeros maestros de aquí de La Laguna y culminamos con esta serie de diálogos educativos, con la conferencia magistral a cargo del doctor e investigador del Colegio de México, este Manuel Gil Antón, donde nos va a hablar algunas implicaciones novedosas que tiene que ver con la reforma educativa, y donde nos va, este, insisto, nos va a documentar sobre algunas, este, contradicciones que se siguen manifestando. Una de ellas, antes de perder de la oportunidad de decirlo, la reforma educativa dice que estamos buscando la educación de calidad, pero al mismo tiempo está concentrando numerosos alumnos en un solo grupo. Yo, de manera personal, soy maestro de nivel primaria, tengo treinta y ocho alumnos en el turno matutino, tengo treinta y seis en el turno vespertino, ¿Sí? Cuando se supone que lo recomendable pedagógicamente no sobrepase los veinte alumnos, así es muy complicado llegar a ser educación de calidad, y si a eso le agregamos que esos alumnos tienen muchas carencias contextuales, tanto familiares, psicológicas, y que tienen que ver con cuestiones nutricionales, pues el problema se hace todavía más grave. Por eso es importante lo que dice el telefonema. Es cierto, hay, habemos maestros un poquito inconscientes que no cumplimos con nuestro servicio ético de profesionalización, pero también hay un universo amplio de maestros que todos los días, de alguna manera enfrentan la problemática, y se están batiendo el duelo ahí con los los alumnos, y con las circunstancias tan difíciles que viven muchos de ellos. Hay un comentario de que nos llega a través del Twitter, dice, es justo que se retire el pago, pero también que sea claro el uso del dinero ahorrado, y que se revisen las finanzas del CENTE. Bueno, pues el maestro Claudio Alberto Escobedo ya lo explicó ampliamente, cómo están las finanzas del CENTE, que fácilmente puede pagar a todos esos comisionados, y ya nos dijo el maestro sobre la repercusión que tendrá en el gremio, pero cuál va a ser la repercusión en sí, en la educación, de todos estos profesores que obviamente va a haber algún recorte en el sindicato, regresarán a las aulas, porque decía Héctor Vela Valenzuela ayer, el secretario de educación en el estado Durango, que los profesores estarán en libertad de decidir si quieren seguir en el sindicato, pero pagándoles con el erario del sindicato, perdón, con el con con los recursos del sindicato, o quieren continuar en el aula. Ese es una es un tema preocupante desde el punto de vista de nosotros, este porque la disposición es que los maestros se les retira su comisión sindical y tendrán que pedir sin goce, permiso sin goce de sueldo, si es que quieren continuar ahí. El problema que nosotros, aunque la ley diga en el artículo setenta y ocho de la ley del servicio profesional docente, que si te dedicas a las tareas sindicales, tienes que permitir pedir permiso sin goce de sueldo, nosotros tenemos la preocupación de que vaya a haber aquellas, siga habiendo negociaciones subterráneas entre los gobiernos de los estados y los sindicatos y los mantengan de alguna otra manera con comisiones faltando. Entonces tenemos pedirles a ustedes como medios, pedirles a la sociedad que debemos estar vigilantes de las acciones que hacen tanto los gobiernos de los estados como la dirigencia sindical para no volver a caer en este tipo de errores y después no haber los famosos ahorros que tanto están mencionando. Pero definitivamente se descarta la posibilidad de que todos esos profesores comisionados regresen a las aulas. Bueno fuera que regresar, ¿Sí? De hecho, en las escuelas tenemos carencia. Pero que regresen a con con una actualización y con una capacidad para estar frente al aula. Déjenme decirles que dentro un caso específico dentro de la sección treinta y cinco del CENTE aquí en la laguna de Coahuila y Durango hay maestros comisionados que tienen más de treinta años. O sea que nunca han estado en el aula. Si acaso estudiaron algunos años. Imagínese que esos maestros regresen a atender a los niños. Pues por supuesto. Pero entonces que no se los dejen a a su voluntad pues ¿Cómo nos van a regresar, profesor? Es un grave problema. No, lo que pasa es que para que regresen tienen que pasar el examen. Si no, no pueden no pueden ocupar el puesto, ¿No? Para allá voy. La preocupación y es una de las inconsistencias maestra de perdón licenciada de la reforma es con este marco de corrupción en el que siempre hemos vivido, no desechemos la idea de que el día de mañana. Claro. Los exámenes se vayan a comercializar y aquella gente que no está capacitada pues los puede adquirir y no va a pasar nada con las evaluación. Ajá. Es terrible todo esto. Tengo que algunas aportaciones en materia de del tema educación. El problema educativo en lenguaje y comunicación tiene que ver con la forma de abordar los textos, lo mismo para matemáticas, se prioriza responder exámenes, pero no pensar, se lee igual y lo mismo. Las analogías y opiniones no se toman en cuenta y nos dicen en otro comentario, lástima que la gente le cueste reconocer avances, ser crítico por sistema no nos hace mejores ciudadanos. Eso es lo que que nos dice. Y bueno, pues hay otros comentarios de este reconociendo la labor de los profesores y la labor del sistema educativo en el país. ¿Qué pasaría con México si no te no tuviéramos acceso a la educación gratuita? Pues estaríamos peor de como estamos. ¿Por qué no no somos capaces de reconocerlo? Bueno, en ese aspecto, el detalle está que esa gratuidad de la educación es a costa de qué, porque de hecho la educación es el rubro del gasto social que se lleva la tajada más grande del pastel. Así es. Y sin embargo, pues no sé, esos recursos no se ejercen con eficiencia y con eficacia, y por eso estamos como estamos. El fin no justifica los medios. Exactamente. Claudio Alberto Escobedo Hernández, del Movimiento Magisterial, agradecemos su presencia aquí en Contexto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.